Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una sartén vieja. Así que si tienes alguna sartén por casa que vayas a tirar, no la tires que la vamos a reciclar y la vamos a convertir en un precioso objeto para decorar nuestra cocina. Esta sartén que utilizo en el vídeo la compré en un mercadillo de cosas de segunda mano y me salió súper barata. ¿Quieres ver lo que hice con ella? Pues vamos al lío. Ya tenemos la sartén limpia y lo primero que vamos a hacer es pintarla por completo con gesso blanco. Vamos a pintar la sartén por dentro, por fuera y también en el mango. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que prepara la superficie para que podamos aplicar la pintura sobre ella. Ya se ha secado el gesso y ahora para proporcionar una base blanca al decoupage vamos a pintar en la base de la sartén con la pintura acrílica de color blanco. Y voy a hacer lo mismo en la parte de atrás ya que en esa parte también voy a poner decoupage y necesito una base blanca. Esta es la servilleta que vamos a utilizar. Recortamos un cuarto de servilleta y le quitamos las dos capas blancas de detrás. Con un pincel y un poco de agua voy a humedecer la silueta y la voy a redondear para que el corte no me quede cuadrado. Ya tenemos la servilleta recortada y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento paper de American Deco Art. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vamos a aplicar el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera. Acuérdate de hacer primero la parte interior de la sartén y después la parte exterior porque si lo hacemos al revés cuando le demos la vuelta a la sartén se nos va a estropear la parte exterior. Así que primero el interior y después el exterior. Después que hayamos puesto el decoupage lo vamos a dejar secar. Con estos dos colores de pintura acrílica voy a hacer una mezcla para conseguir el tono del fondo de la servilleta. Como color de fondo debes elegir el color más parecido al fondo de la servilleta que esté utilizando. Si no consigues el mismo color uno que esté más o menos dentro de la misma gama de colores que están en el fondo. Este violeta oscuro que yo he elegido es el que está en la parte de abajo de la servilleta. Que en la parte de arriba no coincide muy bien pero por eso estoy integrándolo entre las cerezas del árbol. Para que quede lo más integrado posible en el fondo de la servilleta. La parte de abajo queda mucho mejor pero en la de arriba se nota más. Así que por eso lo estoy metiendo con el pincel en la parte de digamos entre las cerezas, entre las ramitas del árbol, lo más pegado posible al pajarito. Ahora voy a dar unos toques con el color más claro para también ir integrando el color claro con el oscuro. Y con el más claro también voy a ir pintando el borde para hacer una especie de degradado. Haciéndolo de esta manera fijaros que casi el corte entre un color y otro no se aprecia y el fondo de la servilleta tampoco. Y vamos a hacer esto mismo en la parte de atrás de la sartén donde también habíamos puesto una servilleta. Así es que recordad primero la parte interior y después la exterior de la sartén. Una vez terminado esto vamos a dejarla secar. En la parte de atrás hacemos lo mismo. Ponemos primero el color oscuro integrándolo en la servilleta y después vamos a ir haciendo el degradado. Ahora con el color más claro vamos a integrarlo en el color oscuro y en la parte interior de la servilleta como hemos hecho en la parte de delante de la sartén. Para el lateral de la sartén vamos a ir integrando los dos colores y hacer un degradado para que el corte sea suave. Que pase de un color al otro sin que nos demos cuenta. El más claro en el más claro en el borde de la sartén y va a ir pasando poco a poco hasta el más oscuro que es el que está pegado a la servilleta. Esto lo vamos a conseguir mezclando la pintura, la clara con la oscura con pequeños toquecitos en la parte donde se unen los dos colores. Esta zona que es la más visible tendremos que trabajarla más con más pintura para que se vea el degradado más suave. Con pintura acrílica de color verde voy a repasar todas las hojitas. Previamente he repasado algunas de las cerezas con pintura acrílica roja. Lo que pasa es que olvidé darle al botón de la cámara. Olvidé grabar como me pasa muchas veces, ya lo sabéis que estoy un poco despistada. Así es que he olvidado grabar ese paso, pero simplemente repasar las cerezas con pintura roja. Y ahora con un pincel finito, si es preferible que sea de los pinceles redondos, de punta redonda. Vamos a repasar los rabitos de las cerezas y las hojitas también. Esta servilleta es de las últimas novedades de Dipinto Diblu, pero podéis encontrarla también en la sección de pájaros. Pero si estáis utilizando otra servilleta diferente, pues obviamente tendréis que repasar algunos de los detallitos de la parte baja de la servilleta. En el caso que nos hayan quedado tapados por el hecho de integrar la servilleta con el color que hemos puesto en la parte exterior, si los detalles han quedado todos perfectos, pues no tendréis que repasar ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como es lógico, hacemos lo mismo en la parte interior de la sartén, porque a la hora de colgarla, podemos colgarla tanto por la parte exterior como por la parte interior, porque el dibujo va a estar en las dos caras. Con la pintura acrílica en color lluvia morada, voy a pintar el asa de la sartén. Mientras seca la pintura del asa, para aplicar una segunda capa, y con la herramienta de pintar puntos que ya me habéis visto utilizar en otros vídeos, que tiene diferentes grosores para pintar puntos, voy a pintar unos puntitos alrededor. Si no tenéis esta herramienta, podéis hacerlo con la parte de atrás de un pincel, por ejemplo. Ya se ha secado la pintura de los puntitos y la del asa, y ahora vamos a aplicar una capa de barniz High Gloss de alto brillo de American Deco Art. Y una vez seco el barniz, como veis, le he pegado un lacito para terminar de... Bueno, el detalle final, que ya sabéis que me gusta siempre ponerle un lacito o un encaje. Como siempre, espero que te haya gustado, y si es así, déjame un comentario, dale a like, y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.